¡Hola! Mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer esta bufanda en dos agujas. Este es el punto que vamos a aprender. Este es el derecho y este el revés. Yo uní los dos extremos. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son los siguientes. 170 gramos de este hilo. Es número 5. El color es Avellana. 170 gramos. Unas agujas. 9 milímetros que serían US13. La bufanda finalizada va a medir 1 metro 30, que serían 51 pulgadas. Y de ancho 10 pulgadas, que serían 26 centímetros. El patrón se obtiene con puntos múltiplos de 4 más 3. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. En la aguja tengo 35 puntos. Este lado que voy a tejer es el derecho. El primer punto que es el de borde al derecho. lazada. Paso el siguiente punto a la aguja. A continuación voy a trabajar los 3 puntos siguientes. Voy a entrar entre el espacio entre el tercero y el cuarto. tomo la hebra. lazada. Entro por los 3 puntos. cerré 3, pero al mismo tiempo recuperé los 3 puntos. lazada. paso el punto. entro entre el espacio, tomo la hebra. lazada. paso entre los 3 puntos. y saco los puntos de la aguja. nuevamente, lazada. lazada. paso el punto. entro por el espacio entre el tercero y el cuarto. lazada. entro por los 3 puntos. y suelto. lazada. 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 paso el punto. lazada. entro por los 3, entre los 3. tomo la hebra. lazada. entro. tomo hebra y recupero los 3 puntos que saco. esta es la primera vuelta. esta es la primera vuelta. la primera vuelta. un peludo. todo el espacio. tomo la hebra. todo el espacio. termino con una lazada paso el punto y el último al derecho esta es la primera vuelta vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta siempre el primer punto lo vamos a tejer al derecho ahora me viene el punto que dejé pasar y la lazada los voy a cerrar juntos voy a sacar un solo punto luego me vienen los tres uno dos y este sería el tercero viene la lazada y el punto los tomo los dos uno dos y este sería el número tres la lazada y el punto juntos uno dos y este sería el número tres la lazada y el punto uno dos y tres la lazada y el punto este es el lado revés vamos a terminar de hacerlo 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 Y ya está. Y este es el de borde que va al derecho. Esta es la segunda vuelta. Vamos a comenzar a hacer nuevamente la primera. Lazada, paso al punto. Aquí me vienen los tres. Uno, dos y tres. Lazada, paso al punto. Uno, dos y tres. Lazada, paso al punto. Uno, dos y tres. Vamos a comenzar a hacer nuevamente la primera. Y ya está. Vamos a comenzar a hacer nuevamente la primera. Y ya está. Vamos a comenzar a hacer nuevamente la primera. Y este al derecho. Y hacemos la del revés. Estas son las dos vueltas que tenemos que repetir hasta tener el largo que querramos nuestra bufanda. Este punto es ideal para este tipo de hilo o lana que son gruesas. Y ya está. Vamos a comenzar a hacer nuevamente la primera. Y ya está. Vamos a comenzar a hacer nuevamente la primera. Y ya está. 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 Y ya está.